¿Quiénes son más infieles, los hombres o las mujeres? Los hombres ¿Segurísima? Segurísima ¿Por qué lo dices? Te lo afirmo, te lo afirmo Porque tengo un montón de amigos hombres Más hombres que mujeres, amigos Dicen que las mujeres son más infieles Pero lo ocultan mejor Porque así ya hemos escuchado por ahí ¿Por qué te ríes? ¿Qué se ríes? ¿Qué pasa? ¿Confirmo? ¿Desconfirmo? Tal vez No, pero, o sea, no sé Yo, Brenda Liliana Alexis Florencia Alessandra Luciana Celebrenca César ¿Se puede ser amigo de tu ex? Depende ¿De qué depende? No sé, si no te he engañado Ok, si no te engaña O sea, depende Pues, por ejemplo, yo soy amiga de uno de mis ex ¿Ah, sí? Pero ya después de como, no sé Tres años que hablamos ¿Y cómo terminaron con ese ex que son amigos? Mal Cuando ya no se siente nada de nada Claro Tal vez ya se puede, ¿no? ¿Se puede ser amigo de tu ex? Depende Oh, my God Resisto para ti Creo que me fue directa la pregunta ¿Qué pasó? Hablando de ese tema Ah, ¿estaban hablando de eso? Me gustó Entonces, ¿cuál es su respuesta final? ¿Se puede ser amigo de tu ex? Es depende de realidad ¿De qué depende? Depende de cómo termina la relación ¿Cómo termina? Sí Ok, ¿en qué caso sí se puede ser amigo y en qué caso no? Si es que terminan de buena manera, creo que sí, se podría entablar como una amistad Una amistad Una amistad Ok, pero si te engañó No, pues soy amistad No, pues soy amistad ¿Tú serías amigo de alguno de tus ex? Por mí, sí Pero ellos normalmente no quieren ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es el asunto? Lo que pasa es que hay que ser maduro, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo particularmente soy un caso fuera de lo común Porque yo ¿Sabes por qué? Porque yo me preocupo del bienestar de los demás, pues Ya, ok Entonces, cuente que yo tengo un ex Y me preocupo por su bienestar Pero ella piensa otra cosa, ¿no? O sea, con un novio También se pone celoso Y tampoco que yo le ande buscando, ¿no? Pero yo no tengo problema de ser amigo A menos yo Así pasan años Porque nos acaban de decir Que si pasan algunos años Como que se puede volver a hablar Y de amistad No Nunca Nada que ver Es que es complicado, en realidad Porque siempre, de repente Una salida de otra amistad Van a salir los trapitos al aire Y se le puede decir Claro ¿Así sea amistad nomás? Así sea amistad Increíble ¿Y ustedes son amistad de su ex? No No, definitivamente no Sí, pero Ah, sí Me está volviendo a hablar, no soy amiga Ah, ya, pero bueno, claro Pero te puedes volver a hablar con tu ex Pero que la aceptes es otra cosa Ajá Sí Sí Totalmente ¿Siempre? ¿En todos los casos? No, no No en todos los casos Depende creo que cómo terminas con tu ex Por ejemplo ¿En qué casos no podrías ser amigo de tu ex? Engaño ¿En un engaño? Capaz Que después de mucho tiempo sí Sí Sí, creo que con las casas se perdonan Sí Obvio Sí Si no perdonas no creces Pero puedes ser amigos Sí Claro ¿Por qué no? No, no, definitivamente no ¿Y por qué? ¿Por qué? No, porque O sea, ya tuviste algo con esa persona Y puede ser que a ti no te guste Pero que no, que ella no te guste Pero a esa persona tal vez sí Entonces Ok Ah, te dices para no lastimarlo entonces No, es como que igual no Nada que No sé si es una relación abusiva o no O sea, si te ha hecho mucho daño Te ha engañado tal vez no Tienes una persona por la cual no he sentido mucho Creo que sí Pero si eres una persona por la cual sí sentiste mucho Claro Por más que pasen los años, ¿no? No sé bien Ah, sí No sé, la verdad O sea, creo que cuando pasan los años Si superas todo fácil, ¿no? Pero si está reciente, no ¿Quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres ¿Segurísima? Segurísima ¿Por qué lo dices? Te lo firmo Porque tengo un montón de amigos hombres Más hombres que mujeres Amigos Ya, ¿y qué te cuentan ellos? ¿O qué? Véndelos, véndelos, véndelos ¿Qué te han dicho? No puedo decirlo Pero sí son más Me cuentan sus cosas, ¿no? Ah, dicen que las mujeres son más infieles Pero lo ocultan mejor ¡Oh, my God! Porque así ya hemos escuchado por ahí ¿Qué te ríes? ¿Qué se ríes? ¿Qué pasa? ¿Confirmo? ¿Desconfirmo? Tal vez No, pero, o sea, no sé ¿Quiénes son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres ¿Los hombres? ¿Definitivamente? Sí, sí, los hombres ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué no tanta seguridad? Porque sí, estadísticamente Los hombres son muy infieles Ah, ¿sí? A nivel mundial ¿Con estadística todavía? ¿Con estudios? Oh, mira, ya no sabíamos Depende de cada individuo Pero los hombres quieren Pero a veces la mayoría no puede En cambio las mujeres pueden Y los encaleta no más Eso es lo que quiero preguntar Porque nos han dicho Por acá hemos escuchado De las mujeres que dicen Que las mujeres son más infieles Y también lo ocultan mejor Por eso no parece, ¿no? No solo eso Sino que si tú Haces una entrevista de la gente De unos de 30 años Las mujeres tienen Mucho más recorrido Por decirlo así Que los hombres Así es la verdad Ok, bueno Y así es Es una realidad Yo creo que ambos Porque hoy en día Ya estamos en el siglo XXI Como que ya las mujeres Han aprendido Como que a A cambiársela A jugársela A volvérsela Claro, obviamente Ah, ya, pero tú dices Que antes no eran infieles Las mujeres Yo creo que No Yo creo que antes Se reservaban Eran un poquito Más sentimentales Más sensibles Y en cambio ahora Ahora facturan Ahora facturan Las mujeres también Son más infieles Pero lo ocultan mejor Nadie se entera Sí, es cierto No sé, ¿es cierto? Sí También es cierto Sí Eso es cierto Que las mujeres Somos más inteligentes Que es otra cosa Ah, ok En ese sentido Lo ocultan mucho mejor No es que lo ocultan mejor Sino que creo que una mujer Lo hace con premeditación Ah, ya Ella es más inteligente Al hacer las cosas Ustedes dejan pruebas Ah, ya No dejan Dejan pruebas Hacen cosas mal Cuando dejan ahí El mensajito De la cosita Ah, ya Ustedes no hay pruebas Ustedes borran todas las pruebas No hay pruebas Sí, no hay pruebas Ok, ¿a alguna les ha pasado? No No, no No, si estoy de novia Estoy de novia Y si no, para qué digo Eso es que nadie se entera Lo que pasa es que la mujer Es un poco más ascuta Que los hombres Sí, pero en ese sentido Los hombres se caen muy rápido De verdad Se dejan traer Se dejan traer Se dejan traer Ah, ya Dejan su No lo saben hacer Un hilito suelto Ah, ya Ah, mira Con razón Ay, ok, ok Ese sí Entonces, sí es cierto Lo ocultan mejor ustedes Sí Lo ocultan bien ustedes Se sentire Ah, yo no No, no Ah, no, no Ah, ya Perfecto Si podemos simular Algunas cosas más Ah, sí O sea A ver Somos más cuidadosas En todo el sentido Entonces el hombre no No sé De otra general ¿Tú qué crees? ¿Qué es cierto? Lo ocultan mejor o no? No sé No sé, no, que Los hombres son medio estúpidos También para Para descontar las fotos ¿Mujeres son más infieles? Creo que no se nota Porque lo ocultan mejor No, no tiene nada que ver La verdad Ah, ya ¿Te opinas que no? No, no, no Porque igual La verdad sale a la luz Siempre Entonces Exacto, sí, ¿no? Sí, sí ¿Tú nunca has sido infiel ¿Tú nunca has sido infiel? No, no No, ni lo sería tampoco ¿Y tu círculo de amigos? Bueno, yo ya no tengo ese entorno Pero cuando me juntaba con ellos Todos, todos, todos los hombres Oh my God Ya Pero no es por eso pienso que sean Los hombres más infieles Claro, no todos los hombres son iguales ¿Pero qué pasa si de repente ese ex está engañado O tú lo has engañado a ella? ¿Y de igual forma se pueden ser amigos? Mira, ese tema de la infidelidad o no No me parece que tenga que ver con la amistad, ¿no? O sea, la amistad es una cosa, ¿no? Es como si yo tengo un amigo A mí no me importa Bueno, con quién anda, ¿no? Entonces estamos hablando de amistad, ¿no? Otra cosa es que la gente no puede separar las cosas Ok, ok Creo que lo estás mirando un poco amenazante ¿Es un pareja de casualidad? No, no, no Ah, ya Mi última pregunta Mi última pregunta Sí, soy amiga de mi ex Sí Sí, sí, sí ¿En todos los casos podría ser así? ¿O en qué casos no podrías ser amiga de tu ex? No Creo que depende mucho La madurez Con la que se termine la relación Si tu ex te ha engañado Te hizo algún daño ¿Es posible que después de unos años Puedan ser amigos o no? Creo que sí ¿Que sí? Sí Ok, no es una persona rencorosa en esas cosas No No me considero rencorosa O sea, pero depende también el nivel de... ¿Mobres, como dices, no? Sí, sí Cómo haya quedado también toda la situación Y lo que haya pasado también, o sea Porque no lo que se ha engañado en ese país